Si mañana muero, sería culero Yo quiero seguir la vida de loco, de loco aventurero De loco aventurero, de loco aventurero Tal vez mañana muera, tal vez mañana me voy Pero mientras no sea eso, todavía recio le doy Tal vez mañana muera, tal vez mañana me voy Pero mientras no sea eso, todavía recio le doy Todavía recio le doy, todavía recio le doy Y recio le daré La sangre derramada, tal vez por una bala No ando en la vida mala, pero en cualquier momento La vida se nos acaba, solo lo que viví Lo que toqué, lo que sentí He conseguido el triunfo y no me quedaré ahí Aparte de competir, lo hago para un buen vivir Tal vez mañana muera, tal vez se derrame sangre Tal vez todo se acabe y todo pues valga madre Quisiera que la vida fuera como yo quisiera Por falta de billete, por falta de moneda Que bueno que fui pobre, me hice de buena madera Aprendí a ganarme el billete pa' la cena Aprendí a darle la cara al problema Y arreglarlo brevemente a mi manera Por si mañana muero desde el cielo Los abrazo desde el cielo, yo los miro Desde el cielo yo los cuido Sobres carnalito, no todo es bonito Para que haya paz, tiene que haber un conflicto Te abrazaré mujer, me dejaré querer Me pondré a beber, un rato con placer Como debe de ser, disfrute del ayer En este futuro no sé que me encontraré Con la frente en alto lo afrontaré Tal vez mañana muera, tal vez mañana me voy Pero mientras no sea eso todavía recio le doy Tal vez mañana muera, tal vez mañana me voy Pero mientras no sea eso todavía recio le doy Por si mañana no estoy, por si mañana me voy Le mando un abrazo a papá y a mamá Tengo unos carnales que me van a extrañar Todo lo que empieza se tiene que terminar Quisiera dejarles buen ejemplo Decirles lo correcto y lo incorrecto Quisiera dejarles algo bueno Pero bueno, esto es todo lo que tengo Si mañana muero, disfruté cada caguama Disfruté la marihuana Disfruté cada rapeada Disfruté cada regañada que mis jefes me pegaban Extrañaré el hip hop Hacer composición pa' que surja una canción Extrañaré estar contigo corazón Caerle al semáforo siempre sobre el talón Acá ya tarde fría donde encontré la improvisación Gracias papá, mamá por traerme esta situación Sin entrar tanto en detalle Que bueno que estuve aquí 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 Que chingo Que bueno, que chingo Que chingo Bueno que estuve aquí Ya no, muchas gracias Gracias Señor